En esta clínica de Túnez, Salma acaba de terminar un seguimiento con su ginecólogo tras la interrupción de su primer embarazo. Ya no queda nada, vea, este es su útero. Ella mantiene su decisión, pero desea permanecer en el anonimato. Sigo teniendo miedo del estigma que conlleva esta elección, la opinión pública, social, incluso la gente que conozco. Es un miedo que le hizo acudir directamente al sector privado, a pesar de que los abortos son gratuito en las clínicas públicas. Leí mucho sobre las experiencias de otras personas. La mayoría de las mujeres tunecinas que acuyeron al sistema público hablaron de su interacción con personal médico que no era profesional, con personas que intentaban hacerlas cambiar de opinión o retrasarlo sin cesar. Los retrasos también pueden impedir que las mujeres tomen la opción más sencilla de una píldora abortiva. Túnez no permite la medicación a las mujeres que están embarazadas de más de nueve semanas. Después, tienen que recurrir al aborto quirúrgico. El procedimiento rara vez está disponible debido a la falta de recursos y personal. Es cierto que es un derecho. La planificación familiar en Túnez fue realmente la joya del mundo árabe musulmán. Estábamos a la vanguardia del acceso al aborto en 1973, incluso antes que Francia. Es una vergüenza donde estamos ahora y que estemos retrocediendo. Algunos médicos y activistas feministas siguen luchando por cambiar actitudes y concienciar sobre este derecho. Desde 2012, esta organización forma al personal médico. Hemos desarrollado mucho nuestras formaciones, especialmente lo que llamamos la clarificación de valores, para cambiar las actitudes de los proveedores y desafiar la negatividad hacia las mujeres. El derecho al aborto ha logrado sobrevivir al resurgimiento del conservadurismo que siguió a la revolución de 2011. Pero sigue estando amenazado. La persistente crisis económica de la última década ha golpeado drásticamente los presupuestos de sanidad y planificación familiar.